hola mis amigos como están todos gracias por estar en mi canal otra vez sólo hacer un corto vídeo de cinco minutos porque les quiero enseñar cómo planchar la textura con esta cosita aquí en esta casa de la ya les praye ahorita me voy a a planchar la voy a dejar aquí un poco del vídeo como plancharla y ahí hablamos de la espátula bueno gracias gente ah 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 e ah 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 Para hablarle de su amor Quería estornudar Está calentito ahí, ¿verdad, primo? Voy a planchar todo esto hasta aquí Me faltan planchar estos Y este también Voy, continúo Voy, continúo Voy, continúo Voy, continúo Voy, continúo Voy, continúo Hola, mis amigos Aquí les muestro La cocina también tiene Pero no lo voy a hacer porque tiene un perro bravo Pero ya hice aquí esto Y este, ahí les puse una partecita También aquí este lo hicimos ahora Ahí se miran las sombras de lo que se está secando Ahí se miran las sombras de lo que se está secando Aprecio todo Lo corte como de un pie Lo corte como de un pie Como de un pie Bye 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 Y también Y también